En este curso de auxiliar en educación inicial, es un curso que lo brinda el Centro de Asoramiento Psicopedagógico, que es un centro con la que tiene su sede central en Montevideo, pero que este año decidió un poco salir de lo que es la capital, de lo que es la concentración de la formación allí, y bueno, descentralizar un poco en ese sentido y plantear grandes propuestas para todo el país. Una de ellas es este curso de auxiliar en educación inicial, que se va a desarrollar en modalidad a distancia, es decir, que todo el mundo lo puede cursar 100% desde su casa, sin moverse de su casa, y es un curso que va a comenzar el 12 de marzo, viernes 12 de marzo, con encuentros virtuales a través de Zoom, durante todos los viernes, a partir de las 18.30, que tiene una duración de 11 meses, y que a lo largo de esos 11 meses se recorren 10 asignaturas o 10 módulos diferentes que forman a la persona y que le dan herramientas a las personas para trabajar en el ámbito educativo, particularmente en el ámbito de la educación inicial, que sabemos que es un ámbito que cada vez requiere de más personas capacitadas y con las herramientas necesarias para participar allí, para trabajar allí, porque a nivel país o a nivel nacional cada vez se le brinda mayor importancia a la educación infantil en los primeros años de vida. Y bueno, el trabajo con niños en esa etapa infantil también requiere de personas capacitadas que puedan brindar una buena formación en ese sentido. Entonces, este curso de auxiliar en educación inicial, que lo brinda el Centro de Desenvolvimiento Psicopedagógico en modalidad de distancia, comienza el 12 de marzo, con una duración de 11 meses, donde, como te decía recién, se recorren 10 asignaturas diferentes. Está dirigido para todo el país, porque en realidad, pero bueno, nosotros en Minas vamos a desarrollar otros cursos, y bueno, estamos focalizando también en algunos lugares particulares, ¿no?, la promoción de cursos, y Minas es uno de ellos. En esta política que tiene el centro, que es la descentralización de la formación, ¿no?, es decir, salir de Montevideo y no solamente brindar la formación allí, que es donde sí tiene su sede central, pero bueno, brindar instancias para todos, y bueno, y con posibilidades que son, a nuestro entender, son interesantes, porque, bueno, permite formarse sin moverse de su casa, ¿no? Que, bueno, en este mundo, en estos tiempos que son tan particulares, y que tanto nos han enseñado sobre esto, nos parece un punto interesante a destacar.